El Herbario Toscano, la mejor tienda de aromas y detalles de Caracas. Arroba Toscano CCS. Presenta. La suerte está echada. Venezuela. Venezuela nos quita el sueño. Venezuela nos vio nacer. Venezuela nos ha dado muchas enseñanzas. Por eso seguimos luchando físicas y energéticamente. Para sacarla adelante. Hoy les quiero mostrar un poco sobre las energías de Venezuela. Pero también quiero conectarme con ustedes. Con los mensajes de los ángeles y arcángeles. Este mes, en sus últimos días, vamos a estar volando muy alto. Vibracionalmente con el arcángel Miguel, con el arcángel Rafael y con el arcángel Gabriel. Sin embargo, a partir de esta semana vamos a comenzar a hacer esa sintonización, invocaciones e incluso en los hogares. Porque esta tierra de gracia siempre viene bajo ese manto espiritual, bajo esa asistencia divina. Y bajo esa conexión que nosotros tenemos como ADN venezolano. Vamos a ver qué nos dice primero el tarot. Habla, acepta ayuda. Hay cosas que nosotros no aceptamos como venezolanos. Sin embargo, estas energías a nivel de conciencia o de colectivo de lo que vivimos como pueblo es aceptar y no estar tan a la defensiva. Quizás hacer más y criticar menos. Quizás unirnos más y no atacarnos tanto. Es una de las cosas que hablan para que la carta del mago y el rey de copas se unan. ¿Y qué significa eso a nivel vibracional? Que si queremos que sucedan cosas espirituales, cosas mágicas y además que un líder tome el poder no solamente a nivel terrenal o a nivel de acción o incluso legal o social y económico, sino en esa parte de vibra como la tuvimos a principios de año. Tenemos que aferrarnos a seguir algunos patrones y unirnos como pueblo y no seguir atacando para que esta magia que tuvimos en los dos primeros meses del año se vuelva a activar. También es necesario tener un poco de fe en lo que hemos cosechado. Sabemos que hay una parte muy oscura social de Venezuela y hay una parte muy en blanco. Esa parte muy en blanco comienza a brillar como liderazgo. Y va a ser unos tiempos o vienen unos días donde todo lo que hemos cosechado por fin se viene a mostrar. Quizás ONG, personas que ganan premios, reconocimientos científicos e incluso concursos de belleza van a estar como buenas noticias. Así que hagamos eco de esas voluntades. Las noches pueden ser un poco difíciles porque vibracionalmente estamos viendo esa oscuridad. Entonces es necesario saber que estas invocaciones, limpiezas en sus hogares van a ser necesarias los próximos días. Porque algunos de nosotros vamos a estar inquietos, ansiosos e incluso los niños se pueden sentir perturbados por esta movida vibracional. ¿Qué vamos a hacer? Primero, vamos a revisar cuáles son los mensajes de los ángeles y arcángeles para nuestra tierra. Y luego vamos a realizar un pequeñito ritual para que ustedes sepan cómo son las limpiezas que pueden hacer en sus hogares. No importa que no estés aquí en Venezuela, también puedes realizarla porque estás conectado con esa línea de tiempo con nosotros. ¿Cuáles son los mensajes? Dice el arcángel Metatrón, cree en ti mismo. Es momento de escuchar tu corazón. Y además es tiempo de que seas ambicioso con tus escogencias y saber que puedes dar y recibir mucho más de lo que estabas esperando. Es tiempo también de progresar y esto es posible. Aquí hablan del liderazgo de la fe, el arcángel Metatrón y el arcángel Gabriel. Y esto viene a conectarnos con lo que somos capaces, literalmente, de crear cosas que creíamos imposibles. Es importante que tú sepas que tu potencial físico y espiritual estarán en todos estos días y en las próximas semanas para el mes de octubre muy conectados. Lo que creas tú a nivel mental lo vas a crear a nivel terrenal y a nivel vibracional. Así que bien importante con esto. Dice también, toma un momento para que realmente pienses como venezolano qué es lo que quieres. Si no sabes qué quieres, las cosas no van a llegar. El arcángel Miguel dice, pudieses estar en un momento de libertad. Así que conságrate conmigo porque a través de mí es donde vas a conseguir ganar tus batallas y ganar tus luchas. Y fíjense qué bonita carta en asistencia del arcángel Miguel. Como a finales de mes de septiembre es su día, al igual que los arcángeles, vamos a sintonizarnos con él para dar un pequeñito mensaje. ¿Qué pueden hacer ustedes en sus casas? Para comenzar a limpiar energías, pero sobre todo a tener esa conciencia angelical. Sonar campanas. Los sonidos son sumamente importantes. No importa las campanas, según diapasón, si son cascabeles o simplemente música angelical. Las vibraciones como tal limpiarán los espacios. También sirven para tus oficinas y si puedes ir por la calle incluso y hacerlo muchísimo mejor. Porque van a reventar los bloqueos y esas energías oscuras estancadas. También pueden encender velitas azules o moradas haciendo alguna meditación, alguna oración. Solamente con que salga del corazón va a estar bien hecho. Invocamos al arcángel Miguel que con su fuerza y su luz invada de norte a sur y de este a oeste a Venezuela. Limpiando cualquier memoria, cualquier situación de maldad. Asistiéndonos en este momento para cortar las energías negativas. Y ustedes hacen las peticiones que ustedes necesitan y desean para esta tierra de grasa. Pueden ser velitas blancas, azules o moradas para transmutar. A mí particularmente me gusta mucho trabajar con sales para purificar los ambientes. Pueden poner bol o platos con sal marina. Dejándolo allí en sus espacios pidiendo que recojan las energías discordantes del colectivo. Cuando ella se cristalice o se ponga fea simplemente bótalo en un lugar con agua para que corre el agua y se limpie. Y tú vayas depurando. Y si puedes hacer baños con sal marina antes de dormir, muchísimo mejor. Siempre pidiendo asistencia de los arcángeles y en este caso del arcángel Miguel que nos está tomando de la mano para ser nuestro guía. Por último, ¿cuál es el mensaje para el pueblo de Venezuela? Dice, mira otras posibilidades. Mira lo mágico de la vida. Y cree en este momento lo que estás sintiendo. Porque sólo así podrás sanar las memorias que tienes alrededor. Podrás sanar el cuerpo físico y podrás sanar las energías que hay alrededor. Y aquí viene como asistencia el arcángel Rafael. A quien le damos gracias en este momento por sanar cada una de las situaciones negativas y de las enfermedades. Y las personas que los necesitan aquí en esta tierra de gracia. Solamente te digo, entiendo que queremos acciones. Pero también entiendo que esta es una misión que tenemos los venezolanos que cumplir. Y en el rincón donde estés, tú que eres venezolano, enciendes a luz. Porque allí es donde vamos a hacer la diferencia. Mil bendiciones para cada uno de ustedes y para sus hogares. Aquí en Carabota Digital, seguimos haciendo país. El Herbario Toscano, la mejor tienda de aromas y detalles de Caracas. Arroba Toscano CCS Presentó La suerte de Characas La suerte de Characas La suerte de Characas Gracias.